¿Qué pájaro es Apolo Lote? Big Mac Chicos con peso baby That's me Big Mac No hay nada mejor que estar en casa con el calor de los tuyos A veces hay que ser pródigo, olvidarse del orgullo Aquel principio guarda el código que nunca nos podrán quitar Mantengo la clave que te puede descodificar Muchos me llaman falso, yo me llamo sincero En mi espalda llevo una carga de decisiones nefastas No importa tu retraso, ni cuantas veces caigas Reconocer el error llena el vacío que te falta Nadie es Dios para juzgarme, paso de la voz del pueblo Nunca están para ayudarme, solo le echan leña al fuego Y el volver a mi comienzo es porque de él me siento preso Llevo a los chicos con peso en la marca de nacimiento Soy el César Big Mac, el preferido de tus ídolos Sigo subido al tren que se dirige hacia el antídoto De métodos con electronos que antes me afectaron Ahora puedo verlo todo y sé detectar un engaño De métodos con electronos que antes me afectaron De métodos con electronos que antes me afectaron Sé que he sido un egoísta, prepotente y egocéntrico Capaz de hacerme el cínico para conseguir éxitos He fallado a los míos, los que nunca me han fallado He sido un vampiro de sangre, incluso la de mis hermanos He fallado a chicos con peso y a mí mismo he perdido La confianza incluso del mismo destino de hermanos como Leo Piches O Lalita Manguirre, decepción para los míos y todos los que me siguen Sin olvidarme de... tampoco de John B A mi hermano regalán y él de toda la family Sigo siendo el mismo, el César Biggie Biggie Por mi mente corre arte, por mis venas pata city Y al que no le guste tengo receta secreta Que coja surencore y lo meta donde le quepa Soy un chico con peso, César Biggie Y estoy orgulloso, prefiero ser yo antes de ser como vosotros Shout out to my niggas, respect for my niggas Shout out to my niggas Shout out to my niggas, respect for my niggas Shuset, respect for my niggas Escuchin integrity Chico's confeso baby, baby Simply Ginger Niggas con peso baby Shuset, respect for my niggas, respect for my niggas Gracias por ver el video.